¿Qué tal estimados cultivadores? Mi nombre es Jesús, soy ingeniero agroindustrial. El día de hoy les voy a mostrar de qué consta y cómo comenzar a operar su kit básico hidropónico 2 de Agrotec México para que con él puedan realizar la siembra de la planta de su interés en cualquier lugar que se proponga. El kit básico hidropónico 2 consta de la Agrotecnología 2, su kit de medidores de pH, sólidos solubles y temperatura, su dosis de fertilizante, su ácido con su dispensador, su piedra volcánica, sus cubos agrícolas, sus canastillas hidropónicas y las semillas que tengamos disponibles. Y el proceso para realizar la siembra y la puesta en marcha de la Agrotecnología 2 es muy simple. Tenemos que llenar de agua, un poco por arriba del nivel indicador. Mezclamos con nuestra dosis de fertilizante y a su vez con la ayuda de nuestro dispensador de ácido y nuestros medidores ajustamos ya para que todo quede en un rango de 5.5 hasta 6.5 de pH y de 0 a 1.500 partes por millón. Ya cada cultivo tiene sus rangos óptimos, con mucho gusto nos pueden contactar para darles datos más específicos. Y pues bueno, en nuestro caso realizamos la siembra de lechuga roja. Tienen que llenar de su canastilla hidropónica con la piedra volcánica, su cubo agrícola y realizar la conexión de su oxigenador a la fuente de energía. Y pues listo, lo único que tienen que hacer es cada semana estar monitoreando el agua para que esté en los rangos óptimos de su cultivo y esperar algunas semanas hasta que llegue nuestra apreciada cosecha. Unos agroinsumos con los que también contamos a la venta, como nuestro hongo de control biológico, nuestro tricoderma que el día de hoy también utilizamos para realizar nuestra siembra, ese es el polvo que pueden ver ahí. Muy recomendado como control preventivo, perdón. También tenemos diferentes semillas, con y sin tratamiento, vendemos desde un gramo, fertilizantes líquidos, dispensadores y pues bueno, una gran gama de agro-tecnologías, agro-insumos y energía solar los cuales pueden conocer en nuestros catálogos completos. Nos pueden buscar en Facebook y YouTube como Agrotec y Agroled México. Ahí pueden conocer nuestros catálogos y también estaremos publicando promociones, seguimientos con nuestras diferentes agro-tecnologías y pues también el seguimiento del cultivo que realizamos el día de hoy. Pues bueno amigos, esto es todo por el día de hoy y nos vemos en nuestro siguiente cultivo.